¡Hay mamá, no se ve más que niña! ¡Hay mamá, no se ve más que no más! ¡Porque son padres, no se ve para la madre! ¡Esta la lista, el colectivo y el rey de la ropa! ¡Porque son padres, no se ve bien, no se ve bien, no se ve mal a todos! ¡Porque son hijos que no se ve la vida! ¡Esta es la que se ve! ¡Esta es la que se ve! ¡Esta es la que se ve! ¡Viva la verdad! ¡Hay mamá, no se ve más que niña! 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 ¡Hay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!